En el día de hoy jugaremos Minecraft, pero estamos atrapados en la nave de Among Us y hay un impostor entre nosotros. Así que tendremos que realizar nuestras tareas y averiguar quién es el impostor antes de que nos mate a todos. Y por cierto, este vídeo lo grabamos gracias a mis queridísimos alumnos de la caberno de Minecraft, que estuvieron todo el año pasado aprendiendo a hacer texturas, construcciones y mods para crear este mapa de Among Us en Minecraft. Y si tú también quieres aprender a hacer mapas así de chulos y que nos juegue en mi canal, no dudes en apuntarte ya a la Academia de Minecraft, que empieza en noviembre y las plazas son limitadas. De hecho, ¿sabes cuál es la diferencia entre este tipo y este otro? Está claro, pues que este es severísimo, además de guapo, asombroso, precioso, todo eso, porque se ha apuntado a mi Academia de Minecraft. En cambio este otro no. Diplomado en MinecraftAcademy.com Nah, pero ya en serio. A ver, si quieres ser severísimo, te explico. Mi Academia es como un campamento online de Minecraft en el que podrás aprender a programar mapas, mods y servidores para jugar con vuestros amigos y compartirlo todo conmigo. Las clases se realizan online en llamadas de Zoom con profesores reales en grupos de alumnos reducidos de todos los niveles. Ah, y con horarios que se adaptan tanto a España como a Latinoamérica. Así que no hay ninguna excusa para no participar. Por cierto, por si te lo preguntabas, no. Yo no seré tu profesor. Entiende que un profesor pues tiene que tener unas aptitudes, unos conocimientos, unas cualidades que para mí se me quedan muy cortas. Porque yo soy severísimo y es por eso que voy a ser el severísimo director de la Academia. Sí, 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 soy severísimo y muy pro. Que tú también puedes ser igual de pro que yo si aprendes en esta Academia. Pro, serás hacker en todo lo que aprenderás. Pero sí, yo seré solo el director. Entonces de vez en cuando me pasaré por ahí, revisaré qué estáis haciendo, cómo lo estáis pasando de bien, qué habéis aprendido. Y probaré pues los mapas y los mods que vayáis haciendo. Así que te dejo un link en la descripción con toda la información sobre los diferentes cursos que hay en la Academia de Minecraft. No pierdas la oportunidad porque al final del curso siempre hacemos una llamada y todos los alumnos me comentan lo mismo. Que lo han pasado genial, que han hecho muchos amigos, que han aprendido muchísimo. Y eso lo vamos a comprobar con este pedazo de mapa de Among Us que me han hecho. Así que sin más dilación, ¡que empiece la primera partida de Among Us en Minecraft! Oye, oye, pero esto lo ha hecho un niño, ¿en serio? Sí, 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 claro, mira, aquí están escritos. Este es el profesor. A ver, estos son los alumnos más avanzados, así que un gran saludo y un abrazo para Ballesta, Chavito Gamer, Asmi, Miguel Caxito. No sé por qué pone Minecraft, yo no he hecho nada. Más que decirle que aquí está la Academia de Minecraft. Para que podáis aprender a hacer estas cosas tan chulas y que os den créditos en mis vídeos. ¡Yo quiero! ¡Qué quiero pensar! Bueno, y saludos también para Eric, Elías, José Bros, Alba, Luke, Cybertron. ¡Qué grandes! ¡Cybertron! En fin, lo primero, lo primero, tenemos que elegir skin, que también la han hecho los alumnos. Así que... A ver, a ver, a ver. Obviamente, yo voy a ir de amarillo, que es mi color favorito. ¡Qué guapo! Parece un Minion. A ver, la verdad es que me podrían haber... O sea, podrían haber ocurrido un poco más, podrían haber puesto la gorra de policía, ¿no? Con la papaya. Tú calla, Timba, que tú ves que tampoco es muy bonita, ¿eh? ¿Qué? A ver, ¿dónde tienes la vuelta? Deja de verla. ¿Tú estás dando la vuelta? ¡Bien! ¡Estás al revés! ¡El revés! ¡Eh! ¡Quién me tiró hasta al revés! ¡Me han hecho al revés! Y por qué, ¿por qué hacéis tiene corona? ¡Por qué soy el rey de todos! ¡La corona es el rey de trolino! ¡No tienes naranja, Trolli! No, no hay naranja. ¡Trolli no es rojo! ¡Eh! ¡Aquí está la que tiene gorra de policía! A ver, ¿qué tal? ¡Ah! ¡Pero es negra! ¡Esta sí se la han currado, eh! ¡Esto! 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 ¡Me ha tocado la amarilla! ¡Me ha tocado la amarilla! ¡Me ha tocado la amarilla! ¡Pues venga! ¡Vamos a la partida! ¡Oh! ¡Soy inocente! ¡Guau! ¡Inocente! ¡Sí, ya claro! ¡Todos inocentes! ¡Me ha tocado! ¡Anda, anda! ¡A callar! ¡Soy yo todos! ¡Somos tripulantes! ¡Somos tripulantes! Está bien porque así aprendemos cómo funciona el mapa así desde el punto de vista de un tripulante y luego cuando nos toquen ser asesinos lo vamos a hacer mejor. Parece que esta es la sala de reuniones y este es el botón para hacer las reuniones aunque no sé si funcionarán porque lo han hecho los niños un año. ¡Hola! ¡Cómo mola esto, ¿no? ¡El mapa! A ver, lo malo es que no se ve dónde estoy yo ahora pero como me sé el mapa sí que estamos aquí. Vale, la primera tarea creo que es la de la basura, ¿no? Que había que traer la basura aquí y llevarla abajo de la nave. ¿Será esa? No sé si funcionan las tareas, ¿eh? No tengo ni idea de cómo funcionan ni... A ver, ¿qué es esto? Ah, mira, si le doy a exclamación es como para activar la tarea, ¿no? Entonces aquí me sale la basura la puedo recoger, ¿vale? Y vamos a probar. A ver, aquí por cierto hay que estar atentos, ¿eh? No dejes de ser Among Us y en cualquier momento podrás morir. Están por aquí Azenix y Mondongo. Si muere alguno de los dos sabemos que estaban juntos. Ay, por aquí viene Víctor solo, ¿eh? Eso es muy sospechoso. No vendrás tú de matar algo. ¿Quiere que le siga? ¿Por qué querrá que le siga? No, 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 no. Que luego seguro que me mata. Mejor voy a dedicarme de momento a hacer mis tareas y luego ya espío. Creo que tengo que poner aquí la basura y darle a la palanca. Y me da un libro. Vale, este libro, ¿qué es? Este es el libro que he hecho en la tarea. El truyo como me sigue. El libro le doy y... ¿Cómo sé que he hecho? ¡Ah! Mira, mira, mira. Sale aquí que tengo el efecto de basura 2. O sea, que he hecho la tarea de la basura. ¡Vale, vale, vale! Y entonces, claro, si completo todas mis tareas ganamos la partida. Si es que los demás están trabajando. Que no lo parece. Vale, por aquí tenemos también otra tarea en electricidad que es esta. ¿Qué es esto, eh? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver, recordad, hay que darle a la exclamación para iniciar la tarea y que es de esperar. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué? No entiendo qué hay que hacer aquí. A ver, espera, ¿tendré que sacar los tres números a la vez? A ver, 3, 2, 1... No. Se van. ¿Qué hay que hacer aquí? A ver, le doy a la exclamación, se ríe al círculo, se da el número, le doy... ¡Ah! Vale, vale, es de timing. Tengo que activar la interrogación y cuando se ríe al círculo darle rápidamente al número. Ahí lo tenemos. Venga, que nos queda el 3. Vamos, que estamos tardando muchísimo y no creo que me va a matar aquí. Vale, lo tenemos. Completamos la tarea. ¡Ah, vale, sí! Me anda el libro. Me anda el libro. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Que ha saboteado oxígeno! ¡Ha saboteado oxígeno! ¡Ha saboteado oxígeno! ¡Ay, no! Y encima me está espiando el trolino. Que seguro que como estaba aquí todo tanto tiempo pensará que he sido yo el que ha saboteado oxígeno. Bueno, a ver, da igual. Eh... A ver, si no recuerdo mal el mapa, por aquí a la derecha estaba el área de navegación, ¿no? Y aquí el de oxígeno. A ver, ¿será este panel? Vale, vale, vale. ¡Los he salvado, eh! ¡Mondongo y trolino son testigos de que les he salvado la vida. ¡Mikke Kraken representando! ¿Te vas por aquí? ¡Oh, te doy la tarea de meteoritos! ¿Y está como va a ser? A ver... ¡No, eh! ¡Quita, quita! ¡Que se la tengo que hacer yo! ¡Quítate, quítate! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Bueno, Mondongo ya si no asesino no va a matar a nadie. ¡Que quites! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Pero que tengo tirachinas! ¡Oh! ¡Qué bien está hecho esto, ¿no? Vale, vale. Tengo que destruir todos los meteoritos antes de que se reinicie la prueba. Ah, mira, ya tengo el libro. Vale, vale, vale. Y con esto hacemos otra tarea. Llevo tres tareas. Soy el más bueno de todos, ¿eh? Oye, está guapísimo. Eh, ¿se han dado cuenta estos de que pueden salir por aquí? Ahí, vale. Eh, Mondongo ya. Oye, ¿y no ha matado a nadie a nadie todavía? Vamos a investigar. Tiene que haber algún cadáver por algún sitio. No puede ser que con lo que llevamos de partida el impostor no haya matado a nadie. ¡Timba! ¡Pero y este vago! ¡Timba a trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! Y se vuelve a dormir. No, vamos a pulsar el impostor. Que esto no puede ser. ¿Vagos en mi nave? ¡No! Papus, papus, papus. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué ha pasado? ¡Qué Víctor no está! ¡Han matado a Víctor! ¿Eh? ¿Dónde está Víctor? A ver, yo he venido a reportar que Timba no está haciendo nada. Está durmiendo el vago. Pero déjame, que estaba echando la siesta. ¿Qué ha despertado a Víctor no? Pues es raro si no está haciendo nada. ¿Alguien ha visto el cadáver de Víctor? Yo la verdad es que no recuerdo cuándo fue la última vez que le vi. Me imagino que estará por cámaras porque ahí no están todas. Yo he soñado con Víctor. Vamos a buscarlo. Vale, vale. Vamos a esquipear esta ronda y buscamos el cadáver. Vale, vale. Por cierto, creo que se bota apuntando con el dedo, ¿eh? Así que esquipeamos esta ronda, buscamos el cadáver y cuando lo encontremos, hablamos. A ver, ¿eh? Igualmente esto me parece muy raro. ¿Muy raro el qué? Creo que has hecho la votación esta para que no encontremos el cuerpo y digas... Pero si estaba contigo y no he visto que estaba el Timba durmiendo. Es para decirle que se ponga espilas. Por cierto, ¿cuántas tareas lleváis? Llevo tres tareas. Tres tareas. Yo ya he hecho todas. Calibrarnos es que la basura. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que se ha acabado la votación! ¡Madre mía! Y piensan todos que soy yo el culpable. Bueno, venga. Vamos a buscar el cadáver. Lo único aparte de la nave que no hemos mirado es esta. Tiene que estar por aquí el cadáver. Mira, aquí está. Aquí está. Y aquí yo no he estado en toda la partida. La reportamos. Vale, 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 vale. ¡Estaba en el cuerpo! ¿Has visto quién ha ido directo? Sí. ¿A quién ha ido directo? A Fénix ha ido directo. Y Mondongo. Yo tengo que decir que no he estado en toda la partida. Ahí, digo, en esa portada de la nave. Así que yo no he sido. Y Trollino es testigo que me he estado espiando toda la partida. No, yo no he estado porque he estado. Yo he ido durmiendo. Y de hecho, Mondongo de hacéis también estaban conmigo en meteorito. Claro, yo estaba siempre con Mondongo. Y que era el que disimulaba haciendo que estaba durmiendo. Oye, me pone muy nervioso lo de que la skin de ti va a estar al revés. Deja de girarte. Que no estuve girando. Vale, vale. No quiero acusar a nadie. Pero tienes algo que decir en tu defensa, Timba. Sí, sí, sí. Porque eso de que no has hecho nada en toda partida y que aparezca en la auto y un cabre cuando estabas durmiendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Sospechoso. ¿Seguro? No soy yo. No sé. Yo ya te he votado a Timba. Yo ya te he votado. Yo ya te he votado. No, no voy a votar a Mike. ¡Qué mondongo ha ido corriendo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que como que no voto! ¡Que tengo una votación! ¡No! ¡Votadla él! ¡Votadla él! ¡Vale! ¡Saca la votación! ¡Que le ha muerto! ¡Que le ha muerto! ¡Que le ha muerto! ¡Que le ha muerto! ¡¿Quién? ¡¿Quién? Porque no hacía nada van a decir que he sido yo! Pero si claramente el muerto estaba aquí y de aquí a aquí solo ha podido ir Timba, ¿no? O sea, como... ¿Quién otro...? O sea, a ver. ¡Mondongo y hacías esto todo el rato al otro lado! ¡Tiene que ser! ¡Tiene que ser! ¡Tiene que ser Trollino! ¡Por eso me ha acusado el desgraciado! ¡Qué asqueroso! Vale. Vamos a mantenernos lejos de Trollino. ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Han saboteado electricidad! ¡Han saboteado electricidad! ¿Qué? ¿Me han dado lentitud? ¡Oh no! No veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Vale, vale, vale. Me cago en todo. Me cago en todo. Mira, por ahí va Trollino. ¡Qué asqueroso! ¡Me quiere matar Trollino! ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar! ¿Es aquí el electricidad? ¡Ay! 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 ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Es aquí, es aquí, es aquí! Vale. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ah, vale. Tenemos que colocar los cables por colores. Azul, amarillo, rojo... Eh... No, tenemos a Trollino justo al lado. Me va a matar. Qué raro que no me haya matado. ¡Qué! ¡Estrollino, estrollino! ¡Estrollino! 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 ¡Qué mentira, que estaba arreglando la luz! ¡Sí, la luz estaba arreglando yo! Has estado cerquita de mí, espiándome para fingir que no has estado por donde, Víctor. Luego la has matado y me has acusado a mí porque sabías que soy sospechoso por funar a Timba. ¿Qué? ¿Entonces te has expulsado a Timba? ¡Está claro que eres tú! ¡No, no, no! A ver, a ver, es que es una mente maestra. O sea, el desgraciado, como he acusado antes a Timba, sabe que soy sospechoso, entonces me ha puesto el cadáver justo atrás en cuanto arreglaba a Leticia. Lo he hecho apuesto para que os reunamos sin dejarme el cadáver. ¡No le quedas! ¡Que es él! ¡No, no, 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 no! Ateris, ateris, hazme caso, hazme caso. Tienes que votarle. Además, además, en la siguiente, si no votas, si quedamos empate, va a matar, no se gana. ¡No lo mate, gana! ¡Tenis, yo estaba borrado contigo! ¡No he sido yo! ¿Seguro? ¡No, es él ha acusado a Timba! ¡Si yo estaba contigo, a Timba, voy a dar tareas! ¡Conmigo no he estado, conmigo no he estado! ¡Ateris, que se acaba el tiempo! ¡Qué es, que estruido, confía en mí! ¡Estruido! ¡Ya ha disimulado que estaba arreglando la luz, que es mentira, todo lo ha hecho todo a costa! ¡Es un mentiroso! ¡Ah, no sé qué hacer! ¡Mike, cuando partí! ¡Claro! ¡¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Aterix, eres idiota! ¡Como que no era! ¿Qué? ¡Como que Mike no es! ¡Que no soy idiota, que en realidad soy yo! ¡Aaah! 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 ¡Maldito Timx, traidor! ¡Aaah! ¡Por cierto, el cuerpo, el cuerpo de Trollín es súper cutre! ¡Es un jamón! ¡Es que estoy cuadrado! ¡Vamos, Tim! ¡Que desgraciado, que desgraciado! ¡Te odio, feliz! ¡Que desgraciado! ¡Que desgraciado! ¡Yo creía que la mente maestra era troncino! ¡Fuera! Bueno, vamos a darle otra partida. Por cierto, había un bug en el mapa que no nos habíamos fijado y es que se veían los nombres y no tiene mucho sentido. Así que ahora vamos a hacer una que no vamos a ver los neintag. Entonces, si muere alguien, no lo vemos. No va a desaparecer. ¡Vale, vale! ¡Veo, correcto! ¡Venga, pues que el pie de la partida! ¡Vaula! ¡Soy tripulante! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Uy, lo que me ha tocado! Vale, vale, somos inocentes otra vez. A ver, ¿cuáles son las tareas que nos han tocado esta vez? Vale, tenemos que hacer... ¡Ah, mira, mira! Tenemos que escanearnos, tenemos que escanearnos. Vamos a empezar por esta, porque si alguien me ve a escanearme, va a saber que soy tripulante. A ver si me sigue a Zenix. Zenix, a Zenix, sígueme, 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 sígueme. A ver si me sigue. ¿Me está siguiendo? ¡Pero es tonto! ¡Zenix! ¡Tonto! ¡Sígueme! No, no quiere venir. Pero que... ¡Ay! Ha sido porque he sido muy brusco al pegarle. A ver, a Zenix. Le voy a dar careñitos. ¡Ven, gatito! ¡Ven! ¡No! Ese me quiere guiar una trampa. ¿Por qué no me sigue el maldito a Zenix? ¡A ver, a ver! Pues que me siga este. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Ahí, ahí, ahí. Ahí me sigue. Me está siguiendo, ¿no? Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Que me quiere escanear. ¡Joder! ¡Que me quiero escanear! No me van a dejar escanearme. Vamos a arreglar oxígeno. Vamos a arreglar oxígeno. Por cierto, ¿seis fijado que acaba de pasar en dirección contraria a Zenix? Eso es muy sospechoso. ¿Por qué no va a arreglar oxígeno? Hmm... ¿Qué? ¿Qué? El asesino ha estado aquí. Vale, vamos a arreglar oxígeno. Luego se lian las cosas y vamos a arreglar. Sí, claro. A ver, a ver, a ver, a ver. Y aparece... Y aparece por la espalda a Zenix como diciendo... ¿Qué? ¿Qué es esto? Yo no estaba ahí. A Zenix ha venido en el último momento para que le veamos. Sí, sí. Es que nos lo hemos cruzado antes y venía de oxígeno. Sí, he sido antes. No puede ser. Sí, claro. Por cierto, gente. A ver, tengo la tarea de escáner. Así que seguidme. Y así veis que soy... Vale, vale. A ver si es verdad. Lo segundo. El asesino es otra vez a Zenix. A ver, se ha ido a oxígeno. Ha dejado un cadáver. Luego ha venido. Luego ha dado oxígeno para que vayamos a verlo. Y todavía dice que no he matado yo. Que venía con Víctor. Pero que mentirosos. No, hemos desactivado. No, hemos desactivado el oxígeno. Y entonces has aparecido tú. Claro. Ya no tenías que venir ahí. No, pero porque estaba llegando para desactivarlo. Pero justo lo habías desactivado. No sé. No, yo, 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 yo. No, Víctor. No sé. Víctor es el que estaba ahí. Yo de momento por si acaso no votaría. Por si acaso, pero... No, no, no votemos. Venga. Te salvas. Te salvas por esta vez. Es sospechoso, eh. Vigilarle, vigilarle. Venga, pues vamos a escanearnos, gente. A ver si me siguen. Venga. Chicos, seguidme, seguidme. Venga, vamos por aquí. ¿Quién me sigue? No, a Fénix no. No quiero que me siga a Fénix, que me va a matar. Ah, vale, vale. Viene, viene, viene Víctor también. ¿Quiénes están? Ah, mira, están todos, ¿no? Vale, vale, ya se ha activado, ya se ha activado. Vale, 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 vale. Mirad, 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 papus. Mirad, papus, que bueno que soy. Mirad, papus, que bueno que soy. Que he hecho la prueba. He mandado el libro. El libro de la tarea. Lo están viendo, ¿no? ¿La han visto? ¿La han visto? Sí, la han visto, vale. Pues le damos y ahora tenemos ya la tarea de escáner hecha. Perfecto. Vale, ¿cuál es la siguiente tarea que tenemos que hacer? Tenemos que hacer electricidad, ¿no? Que por ahí siempre matan a la gente. Vamos a hacer la de oxígeno. Creo que es limpiar el oxígeno, ¿no? Las hojitas que están en el oxígeno. Vale, está por aquí Víctor y por ahí está Fénix, ¿eh? Vale, si aparece por ahí un muerto, Fénix está por ahí. ¿Dónde está Víctor? ¿Qué miedo? Ah, vale, está aquí, está aquí. Vale, vamos a hacer la tarea de esta tarea. Sí, claro. También tiene que hacer mi tarea casualmente, ¿no? Sospechoso. ¿Cómo funciona esto? A ver, tengo que... De aquí, vale. Empieza la prueba. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Quitar las hojas, ¿no? Quito las hojas. O las tengo que poner aquí. A lo mejor las tengo que poner aquí, ¿no? No sé qué tengo que hacer. Vale, por aquí. Las pongo aquí. ¡Eh! 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 ¡Asia no ha muerto! ¡Si no hay cadáver! ¿Qué pedo? A ver, espera, espera, espera. Está aquí Cenix y por aquí estaba... Estaba aquí... Estaba aquí Trollino, ¿no? Eh... ¿Habéis oído la cuchillada? Que ha sonado como... Como en Murder Mystery. Que sona... Espera, a ver, si Víctor estaba conmigo. ¿Han desaparecido todos? ¿Qué pasa? Por cierto, la tarea, la tarea. Me la pongo, me la pongo. ¿Tengo aquí alguna tarea que hacer? No, 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 no. ¿Qué? ¡Y se ha botado justo la electricidad! ¡No puede ser! Vale, vale, vale. No es momento de hacer tareas. Vale. Trollino viene de navegación, ¿eh? ¡Qué mierda! ¿Por qué me conecto con todos? Esto no me está gustando nada. Estamos viniendo toda esa electricidad. Va a morir alguien aquí. Es que me lo veo venir. Venga, va. Vamos a hacer la tarea lo más rápido posible. Vale, vale. Hay que colocar los cables antes de que nos maten. Antes de que nos maten. ¡Esta zona es peligrosa! ¡Esta zona es peligrosa! Ya está, ya está. Arregla el reloj. Vale, y me anda el libro, y me anda el libro. A ver, a ver. Pero esto no puede ser. Esto no puede ser. Si estamos todos aquí... Eh... ¿Sabes? El que ha muerto, obviamente, es Mondongo. Y su cadáver tiene que estar... Arriba en oxígeno. O sea, en la zona oxi... Mira, mira, mira. Por donde. Tenemos a un asesino de los que les gusta... Eh... Tocar los controles, eh. De los que les gusta trolear. Le vamos a arreglar oxígeno. He hecho que esto es por aquí. Y tiene que haber por aquí un cadáver que no hemos visto, eh. Por aquí tiene que haber un cadáver. Aquí estaba Trollino, si no recuerdo mal. Por aquí estaba Zenix. Pensad que hay trampillas, entonces pueden moverse un lado a otro y... ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Lo has visto, ¿no? No lo has visto, lo has visto, lo has visto. Tengo alguna tarea que hacer aquí, por cierto. Voy a intentar hacer esta tarea. Esta es... Descargar los datos. Ah, no me puedo mover. Me cago en todo. Quiero reportar. No me puedo mover. Vale, vale, vale. Aquí está, vale. Se han descargado, vale. ¡Oye! ¡Respetar el cuerpo de Mondongo! Ah... Ah, no. Que aún está calentito. ¡Qué bien! ¡Oye! A ver, a ver, a ver. ¿Quién ha reportado? ¿Quién ha reportado? Que estaba aprovechando el calor de Mondongo. ¡Exacto! ¡Estamos ocultando el calor! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué te hemos pillado! Voy a decir lo que ha pasado. Cuando estaba haciendo la tarea de limpiar los conductos de ventilación del oxígeno. Sí. Que estaba con Víctor. Yo también estaba. ¡Sono un cadáver! ¡Sono un clac! Un cuchillazo. Vale, yo pensaba que era lo único que lo había escuchado. No, no, sí. Soy yo, soy yo. ¿Y qué pasa? Que justamente detrás nuestro estaban estos dos elementos. Pero a Zenix que estaba en navegación. Y ¿sabes qué pasa? Que a la derecha, saliendo oxígeno a la derecha, hacia navegación, estaba Zenix. ¡Pero qué! ¡Pero si te hemos visto a ti entra primero! ¡Habías sido tú! Lo mataste antes de que fuéramos electricidad. Además, yo ya me he escaneado, me he dado la tarea. ¿Y qué tendrá que ver? Pues, ¿por qué no anda el libro a la tarea? Que me he escaneado. Pero que el libro, que yo cuando era asesino, me daban el libro también un libro falso. Para fingir que hace la tarea. Bueno, es a Zenix, es a Zenix. Y saben lo del libro porque es él. Es a Zenix. ¡Jotadle! 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 ¡No, pero por qué haces que me has empatado! No me lo creo, tío. Mira, me cago en todo. Es que son... Bueno, a ver. A super distancia, Zenix. Si es que está claro que es él el impostor. De hecho, ¿saben lo de que hay un libro falso del impostor? Porque lo tiene él. Voy a espiarle. A ver, y así, así vemos como mata a Trollino. Y ya, cuando mate a Trollino es muy fácil convencer a Víctor. Aunque Víctor me ha votado a mí, eh. Víctor es tonto. Víctor es tonto. Vale. Están juntitos. Tengo que hacer alguna tarea por ahí. Mira, tengo que hacer la electricidad. Voy a hacer la electricidad y ahora subo para allá. Oye, tampoco me interesa estar muy cerca de ellos porque luego dirán que he sido yo. ¿Sabes? Encima. Vale. Ah, esta tarea ya nos la sabemos cómo va. Tenemos que darle aquí, aquí y aquí. Toma. A la primera, eh. Si es que voy aprendiendo. Pues aquí tenemos la tarea. He hecho ya tres tareas he hecho, ¿no? Vale. Pues vamos a ir por aquí que debería estar ya Trollino muerto, ¿no? A ver. Ah, no, siguen aquí. ¿Qué? 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 ¿Pero cómo? ¿Cómo que es Trollino el asesino? ¿Qué? Oye, por cierto. Cada vez que es muy cutre. ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! No, no puede ser. Que no. No, 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 no. No es lo que parece. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Que no, que no. No botes, no botes. Espera. Estaba espiando a Trollino. Bueno. Me he escaneado. Me he escaneado. Y... A ver, a ver. Y además, ¿para qué iba a matar yo a Zenix? Si es el principal sospechoso, ¿para qué lo iba a matar? No tiene sentido. ¿Ves querías quitártelo de encima? La primera kill también estaba cerca de navegar. ¡Claro! ¡Que no! ¡Que no! ¡Cóntale! ¡Cóntale. ¡Sí! 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 Mira, la ventana, la ventana! ¡Te cago en tu prima! ¡Ves! 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 ¡Con pie! ¡Venera! ¡Vas a vos a ver por este por antes! ¡Uh! ¡Sí! ¡Fuera! 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 Suerte, no sé cuando me has visto, yo no te he visto así Bueno, vamos a jugar una última partida que comience La última partida Vale, vale, chaval, soy buenísimo, soy buenísimo Vale, uuuh, impostor A ver, ¿y qué puedo hacer yo con la tablet del impostor? A ver, anda, mira, mira, vale, 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 vale Tengo aquí, tengo aquí la tableta kill Que supongo que es para matar Tengo, me voy a fingir que estoy haciendo esta tarea Mientras lo digo La tablet para sabotear electricidad La de sabotear oxígeno Y la de tarea falsa, vale, de hecho, mira Trolino, acabo de hacer la tarea De los datos, eh ¡Madre mía, Trolino! Yo quiero parecer buena gente Y él no me ve Que he hecho la tarea esta, vale, o sea, la has visto He hecho la tarea de Descargarme una película Vale, y vamos a ir por aquí ¿Matamos a Zenith? No, es que me ha visto venir por aquí Trolino, es muy importante Que la gente me vea alejarme De las zonas donde luego pueda haber Un cadáver Así que, bueno, podemos usar las trampillas Para aparecer en zonas lejanas ¿Cuál es la sala de mando? Ostras, no me sé esto Administración, cafetería Y navegación Aquí, quedado Aquí es donde estaba Vale, y si mato A Mondongo Voy a matarle, voy a matarle, voy a matarle Vale, ¿cuál es Almería? ¡Uy! Eh, bueno, yo creo que no me ha visto Está haciendo una tarea Así que vámonos lejos Antes de que termine Yo nunca estuve por aquí Yo nunca estuve por aquí Vale, vamos a fingir que estamos aquí Mirando cosas Vamos a fingir que hago esta tarea ¿Puedo? ¿Puedo darle? Ah, mira, mira ¿Puedo? Ah, hasta puedo darle a comenzar ¿Y esto cómo va? Guau, cuando creo que se buguea un montón, ¿no? Si le doy y no tengo que hacer la tarea ¿Qué es esto? Ah, esto tengo que Lo que había que hacer es quitar el bote El bote incorrecto, ¿no? ¿Cómo iba esto? ¿Qué? No sé, creo que la he hecho Me ha dado la tarea No estaré haciendo la tarea a la gente He hecho una tarea, ¿eh? He hecho una tarea Me han visto que he hecho una ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, que te has hecho el escáner, madre He descubierto No, no he hecho el escáner He hecho las pociones La de... ¡Calla! ¿Qué? He descubierto el cadáver de Mondongo En navegación En navegación Y quiero decir Que no he visto a nadie Pero venía a Zenix de allá ¡Eh, eh! Yo he visto a Zenix haciendo la prueba de los meteoritos Le he visto, le he visto haciendo la de los meteoritos, ¿eh? O sea, eso está a Zenix Sí, pero es real, 100% Ah, sí Pero estaba caliente el cuerpo Y hacía mucho que lo habían matado A ver No sé, no lo he probado A ver, espera, espera Una cosa Solo tú has visto el cadáver, Trolli Sí, creo ¿Cómo sabemos que no has hecho un kill report? Sabes, el típico que lo matas Y luego dices ¡Eh, me he encontrado un cuerpo! A ver, es una posibilidad Pero no en mi estilo ¡No, no, no! ¡Ese tono! ¡Ese tonito que pone! Pero que Trolli estaba en el hospital Conmigo Cuando nos hemos cruzado con Mike O sea, yo creo que será O a Zenix o a Zenix ¿Nos hemos cruzado con Trolli? No, pero me acuerdo No, en el hospital no estaba A ver ¿Qué? Madre mía A ver, a ver, a ver Pero ¿cómo va a estar Trolli en el hospital? Si, en el hospital estaba Víctor y yo Y Trolli en contra el cuerpo ¿Qué cosas inventa El Víctor, eh? Vale, vamos a intentar matar La gente ahora mismo Sospecharía de a Zenix Y de Trolli Voy a intentar matar a Timba Que yo creo que es de las personas Menos sospechosas ahora mismo Y así vamos Poquito a poco Desviando la atención Hacia ellos dos De hecho, mira Por aquí ha venido A Zenix Vale, aquí está a Timba A Timba le quiero matar yo No, pero aquí me ha visto a Zenix Entonces sería yo sospechoso Vale, y si saboteo Oxígeno, por ejemplo Voy a sabotear Oxígeno Bien Y ahora Vamos a fingir Que me voy a arreglar Oxígeno Con a Zenix Pero Matamos primero Rápidamente a Víctor Y ahora sí Vamos corriendo Con a Zenix Si yo digo que Siempre fui a Oxígeno En plan Yo nunca estuve ahí Así que vamos rápidamente Al área de Oxígeno ¡Hombre a Zenix! ¿Qué pasa? Yo siempre estuve aquí contigo Eh... A Zenix arregla Oxígeno, ¿no? Sí Supongo que ha sido Oxígeno Vamos con a Zenix Como... Como que somos amigos Y nos fiamos de él ¿Vale? ¿Por aquí hay...? ¿Qué? Trollino no ha visto el cadáver Uy Trollino se acaba de convertir En... En súper sospechoso ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Trollino, eso digo yo ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? Yo que sé Yo no he sido Yo he visto el cadáver de Delejos ¿Qué ha pasado? No, 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 pero es que Trollino, cuando hemos ido a arreglar oxígeno a Célix y yo, vale, pues cuando volvíamos Trollino se ha cruzado con nosotros y venía del cadáver directamente, o sea Trollino, te has ganado una papeleta rica rica Que estaba en el almacén, pues yo te voto Lo mataste en el basurero y te vas por la basura No, no lo hagas caso Votarle, votarle, votarle Que es Trollino, 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 que es Trollino Trollino, que es 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 T Canto mate a uno, el otro ya no puede votar porque soy yo, porque empataríamos Vale, ¿a quién matamos de los dos? Yo creo que vamos a matar al bueno de... ¡A FENIX! La venganza se sirve ¡Fría! ¡No, no! ¡Queda darle al botón, quede darle al botón! ¡Que no mato! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh! ¡No! ¡He fallado! ¡He fallado al matar! ¡He fallado al matar! ¡He fallado al matar! ¡Caqueroso! ¡Va a pulsar el botón! ¡Va a pulsar el botón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se me acaba el fundón! ¡Se me acaba el fundón de la tablet! ¡Oooos! ¡Tengo que matarlo! ¡No! ¡Maldito acénix! ¡No llegues al botón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le alcanzo! ¡Le alcanzo! ¡Le alcanzo! ¡Sí! ¡Uh! ¡No era que me he llorado! ¡Ja, ja, ja, ja! Casi fue salvo el botón y casi me acusa Vale, y ahora solo queda Timba Eso significa que... ¡Pum! Uy, justo llegaba por ahí Timba, 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 Timba ¡Eh! 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 ¿Qué? ¡No te lo vas a creer! ¡No te lo vas a creer! ¿Qué pasa? ¿Debe haber un bujo o algo? ¿Por qué yo llegué a la cafetería y estaba aquí el cuerpo de... de... de acénix? ¡Eres tú, ajenoso! ¡Es el asesino! Pero yo soy inocente y sé que tú también eres... ¡No, no, no! ¡Eres tú! ¡Eres tú, ajenoso! ¡Pero cómo va a haber un bujaki! ¡La han matado tú! ¡Voto por ti! ¡Voto por ti, pringo! ¡No, no, no, no! ¡Ya más te he visto! ¿Sabes que vamos...? Bueno, ¿sabes que vamos a embatar la votación, no? ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, 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 sí ¿Sabes que si hay una forma de acabar esto, no? ¡No, no lo sé! ¡Puérdate tranqui! ¿Cuántas tareas te quedan para ganar? Eh... me quedan... siete Pues no vamos a hacer ninguna más porque estás muerto Bueno chicas, que os haya gustado muchísimo el vídeo y sobre todo el mapa que parece increíble Voy a dejar un link en la sección para que podáis descargarlo y también dejo el link a la Academia de Mycrack para que todos vosotros tengan la oportunidad de aprender a hacer estos mods, estos mapas, estas skins tan guays Bueno, ahí hay que... hay que mejorar un poquito, ¿vale? Porque no sé quién ha hecho la amarilla Pero qué mínimo de poner el control de policía Por favor La verde está muy bien, sí En fin, chicos, de verdad, tenéis el link En la descripción para ir a la academia de Minecraft Así que nos vemos la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!